creo yo gente son las 3 y media de la mañana bienvenidos a un nuevo vídeo estamos a punto de salir vamos a la ciudad de Tijuana vamos a estar viajando a Culiacán y de ahí vamos a manejar para Nayarit para Camponeta para ser exactos vamos a subir las maletas y al rato nos vemos familia bienvenidos a un nuevo vlog hoy estaremos viajando a Nayarit a sorprender a mi abuelita si son nuevos en este canal no se les olvide suscribirse, denle like y compartir y 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 me hasta la ciudad de Culiacán Sinaloa After a long morning, oh my gosh, it's been a crazy morning. We are going straight to Caponeta, we are going to Mazatlán, we are going to pay the cost and right to the ranch. Thank you. It's a good trip. When you go to your house, you will have to go. What did you get here? What do you get here? There is a lot of water. There are 5 or 5 tons of water. There is no water. There is a lot of water. There is a lot of water. We ate a lot of water. We got a lot of water. I am going to give you the water to the beach. We have water. We are going to make water. How are you going to get there? Ya llegamos aquí a Caponeta Esta muchacha que quiere sorprender a su abuela Ahorita que llegamos al rancho ahí con un ramo de flores Vamos a comprarle un ramo de flores a Genita A ver si no la corre con todas esas flores Estas son las flores que nos hicieron ahorita Vamos a agarrar algo de comer y vamos a ir a sorprender a mi abuelita Lo que si voy a los dos casitos ¿De barro? No, de los que miramos Estos son los empedrados de la ciudad de Nayarit Saliendo a Caponeta rumbo al Recodo Recodo Nayarit Y de las flores hace casa en ella Y de las flores hace casa en ella Y de las flores hace casa en ella Algunos diez minutos más o menos En lo que duran y llegar a Caponeta al Recodo Nayarit ¡No, pero se ha hecho nada mi amigo! ¡No se confunde en la! ¡Que ha sacarlo más con esto! ¡Que ha sacarlo más con esto! ¡Two am watacrid Poocas! ¡Gracias! Miicktado Música ¡Apá! ¡Para con la vida que hay más churrada! ¡Apá! ¡Bienita, ya llegamos! ¡Chingya! ¡Chingya su madre! ¿Por qué tienen ustedes, hijos de la verga? ¡Ay, mira! ¡No llores! ¡Chingya su madre! ¿Por qué me hacen esto, pendeja? ¡Chingya su madre, hija! ¡Ay, mi yerno! ¡Mira! ¿Por qué me hacen esto, hija? ¡Ay, yo estoy hablando! ¡Ay, mi yerno! ¡Mira! ¡Pásale, cuata! ¡Mira! ¿Cómo le va, Genia? ¿Cómo está? ¡No, esto no está bien! ¿Cómo le va, Genia? ¿Cómo está? ¡Mira, lo que estoy haciendo! ¡Sentadita, cambiando mi cama! ¡Mira! ¿A mí ni me saludó? ¡Mira, están jodidos ustedes! ¿Y yo qué? ¿No me saludó ni nada? ¡Pues no tengo coraje porque no me dicen que van a venir! ¿Y por qué conmigo? ¡Pero qué! ¡Pásale, pendeja, vente! ¡No te vayas, cuata! ¡Hoy te voy a venir! ¡No tengo la culpa! ¡Mira! ¡Ay, qué! ¿Por qué me dice hacer esto? Y ahorita me está hablando la abuela, dice ¡No voy a ir, mamá! Porque le van a hacer una comida a la gorda. ¿Quieres venir? ¡No! Aquí me voy a acostar en mi casa. ¡Qué verga voy a hacer! Le dije a la loca. ¡Mira! ¡Guau! Y yo le dije a dónde estaba ella. ¡Hija! ¿Por qué? ¿Por qué no me dijeron? ¡No! ¡Era sorpresa! ¡Ay, no! ¡Qué bárbaro! ¡Shingyasu! ¡Gordo también! ¡Pendeja! ¡Guau! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡No! 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 ¿Y por qué llora? ¡Te quiero mucho! ¡Cabrón! ¡Ay cabrón! ¡Ya me voy a acostumbrar! ¡La verdad! ¡La verdad! ¡La verdad! ¡No! ¡No sabe! ¡Ni mi comadre sabe! ¡Ya me fue de un año! ¡Toma! ¡Mañana! ¡No! ¡Qué bueno! Se sentó porque sentó aquí abajo. ¡Qué bárbaro! No, 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 esto no está bien. Mándalos a dónde, a dónde los voy a mandar. Le dije que no te iba a conocer. Mira, qué bueno. Le acabo de comer un pinche tamarón, la solita yo, mira. Y tiene todo su... Está arreglando, mi hija. Pero ya están arreglando, mi hija. Ya, señor. Están remodelando. Para allá te vas a ir a la cocina. Pero llegamos al... Pues que tengue... ¿Cuándo le colaron ayer? Ayer. Mira, boli. A ver, querintillo. A ver, como... Le puso mucha varilla ahí. Cierta que no se caiga. ¿Ya viene de colagüila? No. No, no le diga nada. No, no le diga nada que aquí estamos ni nada. Mira, mi corazón. ¿Por qué miras en esto? Luego a mí. Luego a mí. Luego a mí. Ay, no se la chica. ¿Por qué crees que yo odio como que estaba? ¿Eh? Luego a mí también lo hicieron. Yo también lo hago. Ay, qué va. No le dio la abuela. Vamos, córrele mi masa que fue la madre. Ay, no se la chica. Ay, no. Conocí ustedes. Con eso no se juega. No me dijeron, no me dijeron, no me dijeron. No me dijeron, no me dijeron, no me dijeron. 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 No me dijeron. No me dijeron.